Amén. 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 soberbios. Ahora, aquí quiero que apunten, por favor, porque les va a servir como un recordatorio, amado Sahim. Recuerden que eran peregrinos, porque no hay otra manera, o sea, visitantes, pues, si tú quieres decir, que iban hacia Yerushalayim, generalmente en la época de las fiestas. Entonces, el peregrino, anótenlo tal cual, en sus apuntes, levantó sus ojos al cielo. O vamos a ponerlo así, tal cual, por amor a los nuevecitos. Él alza sus ojos, alzó sus ojos al cielo, pidiendo algo, pidiendo rajem, compasión de Yahweh, de lojim. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días, todos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué el peregrino alzó sus ojos al cielo, a los shamaín, a los cielos, porque el pueblo estaba, anótenlo, estaba siendo despreciado por los soberbios? Estaba siendo despreciado por los soberbios. ¿Cuáles son los soberbios? El verso 1 y 2 dice así. Ustedes me dicen cuando pueda continuar. A ti, alcé mis ojos. Ahora, pongan atención. La tierra se traslada, es decir, traslación y rotación. Muchos piensan que en el día el norte está hacia arriba y en la noche el norte está hacia abajo. No, el norte siempre será el norte. En este caso, mi mirada ahorita está hacia el norte. Hacia el norte. La tierra va trasladándose y va rotando. Pero los shamaín, como tal, el lugar, el trono del ojín, está en el norte. Eso lo dice el profeta Isaías. ¿De acuerdo? Recuerden que el adversario, Yahshua Mashiach, la reprenda, quiso poner su morada a los lados del norte. El trono del ojín está al norte. ¿A dónde está el trono del ojín? Al norte. No es pecado, escuchen esto, amados aljín, no es pecado, yo lo oro así, creo que ya lo expliqué con ustedes, amados, orar al norte, hacia donde está el trono del ojín. Orar hacia Yehushalayim, donde está la ciudad del gran rey. Entonces, no es pecado, yo lo hago así, yo oro hacia el norte, porque ahí está el trono del ojín. Eso lo dice la palabra. Que ahí está el trono del ojín. Entonces, no es pecado que yo ore hacia el norte y no es cábala, no tiene nada que ver con cábala. Simplemente que dice la palabra que el trono del ojín está al norte. Ahora, oramos hacia Jerusalén porque es la ciudad del gran rey y así oró el profeta Daniel. Dice el Salmo, el de Ilim, a ti, alcé mis ojos, a ti, a él, a Yahweh, a ti, alcé mis ojos, a ti que habitas en los Shamaim. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva en la mano de su señora, así nuestros ojos, entonces ya incluye a otros peregrinos, se ve que este peregrino empezó a ser inspirado por el Ruajacodes, empezó a cantar, es un decir para la composición del Salmo y entonces otros peregrinos se unieron con él y ahora ya para cantarlo en la escalinata, así nuestros ojos miran a Yahweh, nuestro Elohim, hasta que tenga rajamín de nosotros, hasta, o sea, hay que orar entonces, a ver, el pueblo estaba siendo menospreciado por los soberbios, verso 1 y 2, ahora, este Salmo es para los que confiamos en Elohim, anótalo, lo primero es confiar en Elohim, si no, ¿para qué alzar los ojos? Yahshua nos dice, alcen sus ojos, su vista, porque su redención está cerca, sí, aleluya, ¿por qué? porque el trono de Elohim está al norte, lo primero es confiar en Elohim, pero en Kedusha, de nada sirve tener las manos llenas de pecado y la mirada llena de lujuria y con esa misma mirada de lujuria estar mirando hacia el trono para ver si el Eterno tiene rajamín de nosotros y nos salva de la tribulación, de nada sirve eso, o si falta trabajo, o si falta salud, o si un hijo se enferma, el Eterno no lo quiera, de nada sirve eso, entonces hay que alzar los ojos, pero en Kedusha, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué alzó sus ojos? dice, a ti alcé mis ojos, anoten, el alzar los ojos es que el peregrino buscó a Elohim para que lo librara, entonces buscamos a Elohim para que nos libre de enfermedad, de falta de trabajo, de esto, de el otro, entonces alcé mis ojos, es igual a buscar a Elohim, buscó a Elohim para que lo librara, ¿de acuerdo? ¿sí? Ahora, en este mismo verso 2, amados ajín, el peregrino comparó su confianza, anótenlo, comparó su confianza con la de un esclavo, comparó su confianza con la de un esclavo que espera que espera recibir una palabra de consuelo de su amo. Tremendo, pero Yahshua dice que somos amigos. Abraham le dijo que era amigo porque Abraham dio testimonio, creyó al Eterno y obedeció en todo, pero Yahshua, bendito es su nombre, entonces nosotros creer en él, nosotros creer en él y confiar plenamente en él, entonces él nos llama amigos, bendito es el Abacadosh, él dio su vida por sus amigos, ¿sí? Ahora, comparó su confianza con la de un esclavo que mira hacia su amo para que siquiera le dé una palabra de confianza, de ánimo, etcétera. Aquí nosotros tenemos el Eterno no nos ve como esclavos sino como sus hijos. Escuchen, hace un momentito decía yo que el que destapa a los sellos es Yahshua, el Cordero es el que destapa a los sellos, ¿de acuerdo? Pongan atención lo que voy a decir. ¿Cuántas veces tú recuerdas que tu papá se sacó el cinturón para darle una paliza a alguno de tus hermanos o a ti mismo por no hacer bien las cosas? Perdónenme la expresión, la comparación es muy burda pero tenemos que entender que hay muchos nuevecitos que están apenas naciendo el día de hoy o hace una semana y entonces si tú obedecías en todo a tu papá y había un hermano necio tu papá se sacaba el cinturón y todos recordamos el sonido que hacía el cinturón cuando iba saliendo del pantalón ¿si lo recuerdas? si, seamos honestos y entonces el eterno Yahshua perdónenme la comparación él es el que desata los sellos y él va a desatar este sexto sello que viene para para la luna de sangre ahora desde Yonterúa desde el eclipse cuando el sol se pondrá como tela de silicio entonces a ver si Yahshua es el que desata los sellos y viene una calamidad como nunca que nosotros estemos como como recordando esa comparación burda que te estoy diciendo estando del lado del bien del lado de la obediencia al papá y que no nos toquen esos cinturonazos no sé si me doy a entender el que tiene el poder para desatar el sello y que venga calamidad y media a la humanidad por rebelde tiene el mismo poder para salvarnos para cuidarnos para protegernos bajo sus alas de su talid es el mismo el que desata el sello que el el que tiene el poder para librarnos clamemos a él exaltémosle a él él es el mismo el que tiene el poder aleluya 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 yashra masyak vive yashra masyak vive yashra masyak vive alelu 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 le gale el al eterno ajim es el mismo es el mismo entonces amados por favor en que dusha todos en que dusha de acuerdo muchos se imaginan que yashra destapa el 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 sello y que otro personaje x o z barco obama putin o el presidente de china etc traen el 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 juicio no el que trae el juicio es yashra se vale de todos ellos por malos y perversos pero entonces el mismo que destapa el sello es el mismo que tiene el poder para librarnos aleluya que estemos bajo su bendito talid verso 3 ten rajem de nosotros hoy ahwe ten rajem de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio todos del 3 amén hastiados quiere decir de hastío hastío es cansados cansados sánótelo cansados por el menosprecio por el menosprecio te menosprecia tu papá tu mamá tus hermanos tus tíos tus primos tus vecinos tus compañeros de trabajo por guardar la torah nos desprecia todo mundo amados pero nos ama yashra y él es el que tiene el poder para desatar el sello y lo va a hacer y para protegernos para traer juicio y para traer protección amén pero no somos esclavos somos sus hijos bendito es él porque él es el hada ahora en este salmo se nota que el pueblo anótenlo tal cual el pueblo estaba siendo muy despreciado anota ese muy muy despreciado cuando lo termine me dicen ahora recuerden esto amados ya lo he ministrado un nuevecito en la torah puede entrar a la oficina y decirme oiga roe mi papá no me habla y empezar a llorar pero uno que ya tiene tiempo en la torah ya no tiene que hacer eso porque ya tienes fortaleza del roja codis y entonces ya no te interesa si tu papá te menosprecia tu mamá te desheredaron etcétera eso ya no te tiene que preocupar ahora dice el cuatro hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios todos el cuatro amados o men ahora este es el pueblo vamos a poner que esta lámpara es el pueblo porque estaba siendo escarnecida etcétera 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 porque porque tiene que haber un porque por su fe por su fe no es por las características porque la casa de Israel la casa de juda y la casa de Israel hay de de todo perdónenme así tal la expresión hay de todos colores etcétera etcétera bendito es Yahshua por eso Yaacov le regaló la túnica de colores a Yosef Yaacov a Yosef el pueblo no es despreciado tú no eres despreciado sino solamente por tu fe la envidia en cuanto lo que tú tengas etcétera eso es otra cosa pero si tú tienes fe en Yahshua entonces te van a odiar por tu fe muy dichosos los que por mi causa se han perseguido o sea hagan toda clase de mal mintiendo Mateo 511 no está diciendo por lo que tengas sino por seguir a Yahshua ¿de acuerdo? entonces la agresión anótenlo la agresión si no lo anotan la agresión era hacia su fe son los demonios ya eso como si le reprenda causando problemas a la gente kadosh los demonios lógico que tiene la gente impía que no guarda Torah y causando problemas 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 ahora aquí me llama algo mucho la atención ellos porque porque está hablando de nosotros o sea ellos iban a estar orando orarían anótenlo orarían hasta que el ojín les mostrara su rajem ellos seguirían orando 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 clamando gimiendo ellos orarían hasta que el ojín les mostrara su rajem y como se nota que el eterno escuchó la oración porque se tiene que notar eso está en el curso en un curso que les di sobre tefilá basado a la tanaj no a mis ideas entonces como se nota porque viene respuesta entonces el aparta los malvados el los aparta aleluya ahorita tenemos el problema estuve recibiendo llamadas y los ajim que contestan el teléfono otras llamadas y otros amados ajim rohim donde la gente que está alrededor de ellos les están causando problemas escuchen pongan atención por favor para que vean que la lucha está fuerte y más nos vale a todos guardarnos en que ducha una congregación de gozo y paz ahorita no se pudo reunir donde normalmente se reúnen van a estar al aire libre por los impíos ahora ahí lo que hay que hacer no menciono quien es el rohen etc ahí lo que hay que hacer es esto es esto orar y clamar y gemir y ayunar etc 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 hasta que se tenga la respuesta de Rahamín y el Eterno aparte a los malvados aleluya como que los impíos los impíos los inícuos todos los malos y perversos adúlteros y fornicarios y idólatras estando en sus casas y aquel que adora a Yahweh al aire libre porque no tiene donde congregarse ahorita mismo en este momento no entonces tenemos que redoblar la oración yo no estoy diciendo que sea un juicio del ojín contra mis amados ajín contra el rohen no sino que van van a hacer esto amados ajín eso van a hacer eso y nosotros seguir orando orando por ellos y orando por este lugar por este lugar aleluya ese es el salmo 23 nada más alzar los ojos pedí rajamín su trono está en el norte bendito es en la vaca 2 y así como un siervo espera una una palabra de aliento algo de su amo nosotros esperamos la respuesta del ojín pero que les quede claro que la agresión no es porque seas blanquito o morenito o muy guapito o guapita no, no es eso es por tu fe aleluya es por tu fe ahora el salmo 124 ya está administrado está filmado y está grabado y lo vamos a poner aquí después junto con todos los salmos graduales recuerden simplemente quiero recordar del salmo 124 que es una invitación para que diga Israel la respuesta dice a no haber estado Yahweh por nosotros diga ahora Israel a no haber estado Yahweh por nosotros si se acuerdan si cuando se levantaron contra nosotros los hombres etc y entonces ministré el salmista compara como ser tragado por alguien etc 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 ese salmo ya está administrado vamos al salmo 125 por favor no se trata de venir aquí a aprender Torah y no llevarlo por obra por eso al inicio de Shabbat y al término de Shabbat decimos que hemos venido a aprender y a llevarlo por obra aleluya amén salmo 125 anoten este prólogo pequeñito que les quiero compartir salmo 125 los sadikim los justos están seguros o estamos seguros en el Adom los justos estamos seguros en el Adom en el Señor para que se entienda para los nuevecitos en Yahweh la palabra encarnada Yahshua ahora porque estamos seguros porque el eterno anótelo no permite que seamos probados esto es muy importante no permite que seamos probados hasta perder nuestra integridad si lo anotaron todos amados si entonces a ver a ver lean la frase que anotaron amén a ver a ver toda la que y la amén entonces muchos vamos a ser probados prepárate para eso y aparte de las pruebas que ya hemos pasado muchos y yo me incluyo bendito es el abacados pero él nos prueba pero no permite más allá lo dice Yahshua porque si no entonces perderíamos nuestra integridad es decir llegaría un momento en que nos desesperaríamos si somos demasiado probados te pongo un ejemplo un dolor físico o un dolor inclusive en el alma que es más fuerte que el físico no va a permitir el eterno eso porque él es bueno él no permite que perdamos nuestra integridad la integridad es eso íntegro valga la abundancia que no nos hace no nos hace falta nada hay que no que el eterno vea que seguimos orando ayunando etcétera que lo seguimos adorando a pesar de las pruebas y las pruebas son para crecer de acuerdo ahora en esto en esto anótalo sin embargo hay quienes se apartan en la prueba no soportan la prueba ¿por qué? por incrédulos no están seguros sin embargo hay quienes se apartan en la prueba ¿y por qué se apartan? por incrédulos entonces ellos como no soportan la prueba no no es muy difícil llevar la cobertura de la cabeza algo tan sencillo algo tan sencillo como eso no 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 soporto estar todo el tiempo Shabbat 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 cada semana etcétera eso es lo mínimo eso es lo mínimo entonces hay quien se aparta en una prueba un dolor un dolor del alma un dolor físico etcétera porque son incrédulos ahora ¿qué va a pasar con ellos? ¿qué es lo que pasa con ellos? anótalo por favor son excluidos de las bendiciones es muy importante eso son excluidos de las bendiciones y son colocados junto con los impíos aleluya leo el verso 1 los que confían en Yahweh son como el monte de Etción que no se mueve sino que permanece para siempre a ver todos amén entonces estamos hablando de los justos ellos están seguros estamos seguros en el Adon en Yahweh Yahshua y Él no va a permitir ser probados más para que no perdamos la integridad que no nos apartemos de Él pero hay gente que no está enamorada de Yahweh de su bendita Torah y entonces por su misma incredulidad como no cree en nada nunca tuvieron un amor por la Torah entonces van a ser excluidos de las bendiciones porque las bendiciones solamente son para los hijos y entonces son puestos con los impíos dice el verso 2 como Yehushalayim tiene montes alrededor de ella así Yahweh está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre es un salmo precioso este de seguridad más ahora con lo que viene todos el 2 o amén si tú crees esto aleluya si no lo crees eres incrédulo lógico lo siento por ti eres excluido de las bendiciones y algún día apostatarás y serás puesta en el lugar de los impíos en el lugar de los impíos y no tendrás bendición de Elohim pero no te deseo eso agárrate de la Torah porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos mira porque no reposará no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad a ver todos el 3 por favor o amén entonces yo dije primero que anotarás que los justos estamos seguros estamos seguros en el Adom y él no va a permitir que seamos probados hasta perder nuestra integridad pongo un ejemplo la crisis económica que viene nosotros reprendemos eso en el nombre de nuestro Adom Yashua Mashiach y declaramos y profetizamos así por fe que no faltará el pan no faltará el agua no faltará la leche para nuestros niños en el hombre grande y poderoso de Yashua Mashiach se lanzó una palabra muy fuerte ahora mucho mucho muy fuerte ahora vendrá crisis algunos por su su incredulidad entonces perderán todo 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 y entonces ellos como son incrédulos no son justos van a empezar a robar su mano se extenderá hacia la iniquidad nosotros no necesitamos eso necesitamos la bendición de la vaca dos y tus manos y mis manos para trabajar y llevarnos el pan a la boca aleluya por su inmensa rahamim fíjate porque no reposará la vara de la impiedad sobre la edad de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a que a que fuerte a que al robo a la impiedad al tomar lo que no es suyo ahora por favor anoten esto amados ahí del verso uno al verso tres es la seguridad en el ojim la seguridad en el ojim y esa seguridad en el ojim es afirmada por el peregrino y tú y yo estamos como peregrinos en esta tierra ya lo hemos ministrado es la seguridad en el ojim pero es una seguridad afirmada por favor si estás dudando entonces ministrate y rápido tenemos que es que no podemos estar confiando en nuestras propias fuerzas porque no tenemos que seguir trabajando el dinero ya después ya no va a valer vendrá el chip de la bestia y a Shokamashia le reprenda aún así no faltará el pan para los adikín si se entiende porque si vas a estar confiando en tus propias fuerzas etcétera etcétera y sobre eso hablan los salmos siguientes los salmos graduales mucha atención si nos da tiempo el día de hoy ahora anoten esto amados ají los creyentes verdaderos lógico están seguros estamos seguros y no podemos ser movidos no podemos ser movidos por cualquier viento de doctrina no podemos ser movidos ni seremos movidos los creyentes están seguros estamos seguros y no podemos ser movidos ahora fíjate la comparación que hace el peregrino ¿puedo continuar? ¿me dicen un homen? verso 1 los que confían en Yahweh son como el monte de Etzion que no se mueve sino que permanece para siempre ¿por qué dice esto? la comparación es con el monte de Etzion porque ya lo ministré en Gisgalud en Apocalipsis toda isla va a desaparecer en la ira del eterno los volcanes van a ser aplanados la tierra va a ser aplanada y el único lugar que no será removido en la tribulación y en la ira es el monte de Etzion lo dice la Tanaj el único lugar que quedará en alto será Yehushalayim la ciudad del gran rey el peregrino está comparando al creyente verdadero con Etzion los que confían en Yahweh son como el monte de Etzion que no se mueve sino que permanece para siempre a ver todos el uno o men entonces amados Sajim pongan como un resumen chiquito ahí monte de Etzion no se ha removido en la ira la tierra será aplanada etcétera con tus propias palabras un resumen así rapidito eso bendito Yahweh bendito Yahshua Mashiach ¿de acuerdo? ahora el verso 2 dice como Yehushalayim tiene montes alrededor de ella así Yahweh está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre a ver vamos a ir entendiendo todos los dos o men entonces los que han viajado hacia Israel eres Israel a Yehushalayim verán como anoten esto los montes rodean Jerusalén varios montes rodean entre ellos el monte de los olivos para empezar el monte de los olivos está ahí juntito y la comparación que hace el salmista el peregrino es que es que así protege el ojín a sus hijos a su pueblo igual como los montes están alrededor de Jerusalén de Yehushalayim así el eterno protege a sus hijos entonces digamos independientemente de las guerras que ha habido y habrá es una alegoría anoten así protegiéndolo al pueblo por todos los costados así está Yehushalayim que ha sido atacada y ser atacada es porque no se acuerdan los mandamientos por todos los lados por todos los costados hay montes ¿de acuerdo? ¿sí? ahora fíjense muy bien dice porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos porque no reposará la vara subraya vara y ahora vamos a tus apuntes esa vara es la dominación extranjera recuerda que estos salmos eran cantados del regreso de Babilonia no sé si me doy a entender entonces la vara se refiere a la dominación extranjera una vez del exilio a Babilonia ahora cuando dice aquí porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad entonces no va a haber una dominación extranjera que pueda acabar con la fe de Israel porque Israel es indestructible aleluya mira ahorita el mundo no entiende muchas cosas la cristiandad no entiende muchas cosas pero nunca se imaginó la cristiandad que íbamos a salir israelitas por todos lados de aquí estamos nunca se lo imaginó a mí un día un judío me dijo esto un yeudí me dijo ¿y usted de dónde salió? ¿del ropero? sí del ropero salí del ropero no sé si me doy a entender entonces a ver la idea es que salimos israelitas de en todo el mundo si me doy a entender nunca se lo imaginaron pero el eterno cumple su palabra la casa de israel volvería y aquí estamos bendito es el abacadús ahora esa vara viene más fuerte es la bestia anótenlo porque esa vara es la bestia y no va a reposar en nosotros que somos los sadikín de Yahweh pero fíjate muy bien lo que estoy diciendo sadikín justos una característica de los salvos que es justo en todos sus tratos esa vara de la bestia y Yahshua Meshiel le reprenda no va a reposar sobre los justos por favor anótenlo y vívelo ¿de acuerdo? fíjate muy bien como dice el verso 3 porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos no sea que extienda los justos sus manos a la iniquidad la dominación extranjera en este caso había sido Babilonia ahora va a ser la bestia y lo va a ser con todo el mundo menos con nosotros Yahshua Hamashia reprenda la bestia pero tienes que estar bien tienes que estar en Kedushah deja tu Lashon Harah cumple bien el Shabat las fiestas a todos los pactos rápidos los que van naciendo de nuevo y cumplir bien exaltar bien aleluya fíjate muy bien si la vara de la bestia Yahshua Hamashia la reprenda reposara sobre los justos fíjate muy bien sobre los justos aunque realmente van a morir sadiquín y no sabemos si vamos a ser tú y yo como mártires no lo sabemos y hay que prepararse para todo por eso hay que ir orando Abba dame el valor para no negarte si tienes ya bien el Ruach no lo vas a negar no lo vamos a negar bendito es Yahshua Mashiach ahora fíjate muy bien anoten esto por favor les va a servir si la vara reposa de la bestia reposara sobre los justos así tal cual sobre todos los justos y todo el tiempo entonces llegarían a ser impíos porque no soportarían de eso trata este salmo no de la bestia pero también es una dominación por eso tenemos que estar preparados nosotros no somos más que casa de Guda a ver analicemos esto en el holocausto fue una dominación extranjera nazi los alemanes los nazis bueno muchos empezó la vara a reposar sobre el pueblo la casa de Guda sobre el pueblo judío lo voy a decir tal cual muchos no aguantaron y se volvieron policías nazis judíos pegándole a sus hermanos o no eso es a lo que se refiere aquí o a lo que yo me estoy refiriendo ahora anoten esto la prueba cualquier prueba anótenlo la prueba será de acuerdo a lo que se pueda soportar la prueba será lo que se pueda soportar la prueba será de acuerdo a lo que se pueda soportar con que finalidad para que no se aparten de la confianza no se aparten de su confianza en el adón en Yahweh para que no se aparten entonces la prueba será de acuerdo a lo que puedan soportar para que no se aparten de su confianza en el adón por eso hay que orar para que el eterno tenga rajamín de acuerdo es que este salmo va conforme al 123 por ejemplo el que acabamos de estudiar porque si el pueblo clama tú dirás bueno pero muchos clamaron en los campos de concentración nosotros no somos jueces no sabemos que pasó muchas no podemos contestar muchas cosas ahora el verso 4 haz bien oh Yahweh a los buenos si lo tienen a la vista y a los que son rectos en su corazón todos el 4 amados amen haz bien oh Yahweh a los buenos y a los que son rectos en su corazón de que se trata este este paso este verso haz bien el hacer bien oh Yahweh a los buenos y a los que son rectos en su corazón anótalo es una tefila pidiendo prosperidad en todo en todo es tefila pidiendo prosperidad en todo no poniendo primero el dinero no 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 primero la prosperidad espiritual la del alma etcétera estar bien con el eterno por consecuencia dice Yahshua buscar primeramente el maljud el reino y todo lo demás será que añadido pero la iglesia cristiana lo primero que pide es dinero para su perdición debían pedir de pedir Torah aleluya tefila pidiendo prosperidad en todo ahora pero pero quienes van a recibir esa bendición quienes van a recibir esa bendición los rectos los buenos anótalo los buenos y ser jatov la inclinación a hacer el bien bendecir decir un shalom a un aj no hacerle la shonjará no difamarlo no hacerlo pedazos con la lengua eso es pecado a los que son rectos de corazón a los que son buenos si de acuerdo porque si faltara el pan a pesar de orar que eso no va a pasar pero siendo kadosh kadoshim si se pidiera un impío o alguien que no haya guardado bien la Torah pedir pan pan los alejen etcétera comida en la gran tribulación cuando se pongan las cosas terribles como se van a poner para el mundo para nosotros no aunque clame aunque jima aunque haga lo que quiera no le va a responder el eterno ahora es el momento de ser kadoshim amados de acuerdo si ahora vamos a ver el verso 5 dice mas a los que se apartan tras sus perversidades o sea los que van a su pecado Yahweh los llevará con los que hacen iniquidad por su ministro que su lugar será con los iniquos y luego dice shalom sea sobre Israel pase a sobre Israel a ver todos el 5 amados amén anoten esto en sus apuntes por favor aquí es una advertencia contra contra los que son pecadores los que provocan inseguridad dentro del mismo pueblo es decir que los que pecan los que se apartan del camino correcto el camino es Yahshua yo soy el camino la verdad y la vida dijo Yahshua los que se apartan de Yahshua van tras sus pecados eso tendrán el pago con los iniquos los buenos y los rectos de corazón tendrán las bendiciones de Yahweh serán prosperados en todo aleluya ahora estos que van tras sus perversidades anótenlos sufrirán la misma el mismo pago que los impíos que es eso desterrados desterrados o sea no poder entrar a los shamaín el peor castigo es estar separado de Yahweh por la eternidad ese es el infierno es el es el pago que tendrán los junto con los impíos serán desterrados ahora el salmo termina pidiendo entonces la shalom sea sobre Israel pero quien está orando o sea quienes estamos orando por la shalom por la paz en Israel los que somos leales a Yahweh anótalo un desleal o sea uno que que es un payaso que quebrante el shabat y que hace negocios y todo que va a orar por la paz de Israel hombre eso no lo entiende no lo entiende amados no lo entiende esto es más más importante de lo que pensamos bueno el salmo 122 ya lo vimos y el verso 6 en el verso 6 dice del salmo 122 dice pedir por shalom de enyehushalayim sean prosperados los que te aman va de acuerdo al mismo salmo 125 y pide por la paz el shalom dentro de los muros y el descanso dentro de sus palacios por amor de los ajim y de los compañeros diré yo la shalom sea contigo la paz sea contigo ahora el salmo 128 vamos para allá tantito en el verso 6 no sé si lo tengan a la vista salmo 128 verso 6 dice y veas a los hijos de tus hijos shalom sea sobre Israel siempre oremos por la shalom tú dirás pero viene guerra no están obedeciendo las marchas gay etc oremos el mandato es orar por la paz en Israel y vendrá Yahweh Yahshua quien es Yahshua y el pondrá shalom en Israel y se acabó nuestra obligación no es estar si juzgamos o si vamos tenemos que delatar el pecado pero no si bueno si si hay esto como van a tener paz nosotros tenemos que orar por la paz en Israel de acuerdo ahora quiero pasar al salmo 122 quedó claro el salmo 125 pero llevarlo por obra llevarlo por obra me interesa mucho que veamos hoy el salmo 126 porque atención mucha atención es un salmo para hoy para hoy para estos días de acuerdo salmo 126 déjenme déjenme dictarles un pequeño prólogo que hice este salmo anótenlo refleja la lucha de los exiliados que regresan por eso dije que es un salmo para hoy este salmo refleja la lucha de los exiliados que regresan anótenlo por favor no confíes en tu memoria mejor anótalo y estamos teniendo todos y tuvimos todos lucha porque regresamos del exilio de Roma a la libertad en Yahshua su bendita Torah ahora este salmo habla de la alegría anótenlo sin ja la alegría por volver a la tierra ya vamos para allá falta poco tiempo dije que atención porque es un salmo para hoy de acuerdo primero puse yo una frase que quise que anotaras este salmo refleja la lucha de los exiliados que regresan ahorita lo vamos a ver uno dos la alegría por volver a donde a la tierra fíjate muy bien si todavía nosotros no estamos en la tierra de Israel y ya tenemos alegría en Shabbat nos gozamos en las fiestas de la hada que será cuando el eterno toque el shofar y nos lleve a Israel que será por eso te digo que es un salmo para hoy porque ya estamos en proceso de regresar a Israel lo quiera o no lo quiera el mundo lo quiera la bestia o no lo quiera y a Shokamashia le reprenda los kadoshim las kadoshot vamos de regreso a Eres Israel de donde nunca debimos haber salido se salió por el pecado ahora fíjate muy bien quiero que anotes esto el salmista anótanlo por favor oraba por la restauración completa de los ex cautivos eso es lo que hacemos ahora acá el salmista oraba por la restauración completa no a medias completa santidad completa de los ex cautivos vamos a volver a repetir porque este salmo todos son importantes pero este salmo es para hoy estamos viendo eso hoy a ver lean la primer frase que les dicté por favor amados o men y la alegría a ver o men porque oraba el salmista la restauración completa de los cautivos ahora vamos con el punto 4 que el salmista encontró consuelo que consuelo encontró en como fue que encontró el consuelo porque tenemos que ver algo el eterno es bueno nos da señales en el principio anótenlo de la siembra y la cosecha por acá llegaron empezaron a sembrar y a cosechar aleluya si eso fue en ese tiempo en 1948 cuando se funda el estado de Israel lo que era un desierto ahora es un vergel lógico que hay zonas desérticas hay muchas las montañas de juda porque es desierto pero en zonas donde no se daba nada se da todo todo a pesar de que muchos dicen bueno pero no Israel ha pecado si ha pecado el eterno no quebranta su pacto no quebranta su pacto se da todo todo se da desgraciadamente ahorita Israel otra vez está pecando las autoridades permiten las marchas gay y eso va a traer serias consecuencias pero recuerda que estaban regresando del exilio a Babilonia ahora si tú analizas ve leyendo tus apuntes y yo te voy administrando la lucha de los exiliados que regresan la lucha cuando empezamos ahora véame tantito cuando empezamos a administrar un nuevecito él está regresando a sus raíces y lucha le cuesta trabajo en un principio guardar el Shabbat la comida limpia nada de puerco todo kosher limpio puro la vestimenta el recato etcétera le cuesta porque estaba acostumbrado a hacer lo que se le antojaba a seguir a Hasatán a Roma a Egipto a la carne a enseñar su cuerpo en la calle las mujeres y los hombres y ahora dice esa lucha es la que es la que nosotros como creyentes en Yahshua debemos de ayudar a toda esa preciosa gente que está regresando es lo mismo hermanos y si no ayudamos a los exiliados de Roma el eterno nos va a demandar por eso hay que ministrar a cada alma con mucho amor y con mucha paciencia ¿de acuerdo? ahora muchos lógico no son genuinos pero muchos si ahorita mira hay mucho nacimiento entonces ellos están cuando yo he visto a un hermano lloran de la alegría ya no como antes que había mucho hipócrita ahora es más genuino mucho más genuino ahora el eterno es bueno los postreros serán primeros la alegría por volver no a la tierra tal vez ahora pero a sus raíces ¿de acuerdo? nosotros leemos los salmos pero no nada más leerlos nosotros tenemos que orar por la restauración completa de los nuevecitos que guarden bien la Torah pero ¿cómo? si te habla si te oyen hacer la shonjara chisme ¿cómo ellos creerán en la restauración? ¿cómo? nuestro testimonio tiene mucho que ver ahora fíjate muy bien este salmo 126 el punto número 4 en especial es vaya perdónenme que me lo adueñe que me lo adueñe yo tengo mucha alegría porque he visto la siembra de la palabra pero también la cosecha y ahora te ha tocado a ti ¿si o no? tú has compartido allá y acá y ahora ya ves almas restauradas yo creo que es tiempo de exaltar al eterno ahora si este cuarto punto bendito es el abacados familias que estaban destruidas ahora están unidas muchachos que eran drogaditos ahora ya no lo son aleluya la libertad en Yahshua bendito es él ahora vamos a leer el salmo amados dice tienen salmo 126 en sus ojitos en sus ojitos cuando Yahweh hiciere volver bendito es el abacados la cautividad de Sion seremos como los que sueñan es que esto es un sueño ¿cuándo te imaginaste con Talit? un hermano un aj pasó el día miércoles o si no al final de Shabbat pasado y me dijo le dije ¿cómo supiste? ya él ya tiene un rato acá con nosotros ¿cómo supiste de esta congregación? por cierto aj dice usted fue al radio un día si le digo ya tiene rato tiene tiempo y va yo al radio y dijo usted el nombre verdadero del salvador del mundo es Yahshua Hamashiach y yo sentí que algo entró en mi corazón que tremendo aleluya y entonces después le dije ¿y después qué pensaste después hijo? porque son hijos espirituales ¿omén? no es porque me crea yo el gran papá pero son hijos ¿y qué sentiste después hijo? dice yo empecé a luchar dije ¿pero cómo? yo israelita si me falta mi penacho y mis plumas nada más así me dijo tal cual no estoy quitándole ni agregándole ni faltándole respeto son sus palabras pero después empezó yo empecé a seguir escuchando 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 dije sí soy Israel eso es tremendo eso es tremendo fue una lucha el diablo como que quería Yahshua Hamashiach o quería más bien Yahshua Hamashiach quería ponerle dudas pero no aquí está y para cabo del eterno hasta ahora y espero que así sigas es un ejemplo se ha portado bien este Amén ahora cuando Yahweh hiciera volver la cautividad de Sion serán como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de exaltación entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Yahweh con estos recuerdan lo de estos cuando Yaacov ve a los nietos a los hijos de Yoshev le dice ¿qué dijo? a ver ¿quiénes son estos? eso ya lo ministramos ¿de acuerdo? verso 3 grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros ahora es con nosotros estaremos alegres ahora anoten un resumencito por favor del verso 1 al verso 3 es el gozo porque el ojín los hizo volver dije tiempo pasado los hizo volver ahora anoten así el gozo porque el ojín nos hizo volver presente ahora nos hizo volver ahora ¿cómo fueron consolados? recuerda que el eterno consuela por medio de su roja codice edifica exhorta y consuela edifica exhorta y consuela ¿qué? edifica ¿cómo consuela? aquí está la risa la risa y la jalel por eso tú te ríes bueno eso espero cuando danzas no pones cara de palo te ríes de gozo porque está la jalel y estamos danzando aleluya amados siente esto en tu corazón ahora como los que sueñan ¿qué es eso? como los que sueñan te voy a explicar como médico cirujano casi tal cual como médico a ver como los que sueñan yo lo comparo con los como los hombres que han recuperado su salud cuando un paciente está muy grave se le opera por una peritonitis o algo grave etcétera etcétera después de la anestesia quedan así un poco aturdidos confundidos etcétera se van recuperando de la toxina porque querramos que no la anestesia es una es tóxica no es pero vamos no es grave hay anestesias ahora muy seguras pero no deja de ser tóxica ¿queda claro? vamos pero no vayan a confundirlo por favor amados entonces cuando se está recuperando el enfermo de la cirugía o bien cuando ya empezó a andar sus primeros pasos él todavía siente como que está anestesiado como no no está en sí no sé si tú fuiste operado de algo has de entender es como el que sueña está despierto pero está soñando está despierto pero no sabe si está aquí no sabe dónde está no es como una confusión fea como cuando hay un traumatismo en la cabeza pero es como los que sueñan anótalo te va a servir y después lo vas a vivir porque viene guerra y tú vas a tener que orar por mucha gente como los que sueñan igual como hombres que han recuperado su salud como hombres que han recuperado su salud y es que el que recupera su salud aunque ya está sano todavía está débil no sé si les ha pasado y entonces el médico te recomienda tome un poco más de jugos de naranja algo que tengan calorías para su recuperación vas agarrando fuerza etcétera 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 vamos a Isaías 38 por favor verso 16 y ya voy terminando no, no voy terminando falta mucho Isaías 38 verso 16 fíjate muy bien el rey Ezequías el profeta Isaías llegó y dijo prepara tu casa porque morirás si vean lo que dice el verso 16 tienen Isaías 38 16 oh Adón por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu pues tú me restablecerás y harás que viva a ver todos amén como los que sueñan como los que sueñan como los que sueñan no estando bien consciente pero al mismo tiempo tener algo de conciencia de que si el Eterno lo estaba recuperando ahora vamos otra vez al Salmo 126 vamos para allá dice aquí el verso 3 grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros estaremos alegres todos el 3 amén entonces anoten esto las naciones se dieron cuenta que el ojín hizo grandes cosas por su pueblo pero anota las naciones anótenlo por favor porque esto es importante para lo que viene ahora con los juicios las naciones se dieron cuenta que el ojín hizo grandes cosas por su pueblo y mira está hablando de quienes son estos o con estos ¿de acuerdo? ¿sí? ahora era en pocas palabras un gran regocijo era un gran regocijo después de haber pasado por una gran tristeza entonces es un regocijo estaban volviendo es que imaginémonos nada más lo que fue eso ser llevados cautivos estaban regresando muchas veces los hijos ya los padres habían muerto 70 años cautivos no todos regresaron muchos murieron y regresaban los hijos entonces el salmo 137 vamos para allá tantito no importa que me extienda un poco este salmo el salmo 137 habla de la tristeza que sentían si lo tienen junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion y ahí sigue la narración y por eso el canto el 5 si me olvidare de ti oh Yerushalayim pierda mi diestra su destreza mi lengua se pega mi paladar si de ti no me acordare si no enalteciera Yerushalayim como preferente asunto de mi alegría oh Yahweh recuerda contra los hijos de Edom el día de Yerushalayim cuando decían arrasadla arrasadla hasta los cimientos entonces a ver los salmos nos llevan una cronología simplemente está acordando acá de los salmistas de cuando fueron llevados pero en el salmo 126 es la alegría de volver de Babilonia a ti todavía a muchos no se les nota la alegría de que saliste de Egipto o de Roma todavía no se te nota la alegría porque sigues en Egipto con tus pecados porque sigues en Roma si ya estuvieras totalmente restaurado estarías alegre aquí lo dice aquí lo dice en salmo 126 aleluya verso 4 salmo 126 vamos para allá verso 4 lo tienen haz volver nuestra cautividad hoy como los arroyos del Negev esta es una petición de una restauración completa anótenlo esta es una restauración esta es una petición perdón de una restauración completa ahora ¿por qué comparó fíjense muy bien haz volver nuestra cautividad hoy como los arroyos del Negev ahora pongan atención uno está en Yehushalayim y va uno hacia Masada hacia el mar muerto entonces tiene uno que pasar por las montañas de Judá cuando es época de lluvia baja la lluvia por las montañas e inunda la carretera y no se puede pasar de por decir de de Yehushalayim hacia el mar muerto cuando es época de sequía o sea no de sequía perdón cuando no es época de lluvia cuando no es época de lluvia entonces se puede pasar a ver eso es hasta la fecha hasta la fecha se los digo por constancia se vio eso a ver haz volver nuestra cautividad hoy como los arroyos del Negev entonces anoten el salmista comparó a los exiliados con los arroyos del Negev cuando tienen mucha agua aleluya y que es el agua la Torah es decir que esto no es una catástrofe lo que sucede allá no, no, no simplemente ellos miden el tiempo va a llover ni vamos hacia allá que caiga el agua y ellos la recolectan si baja por las laderas pasa es que están hasta los los arroyos los arroyos del Negev entonces pasa el agua y la recolectan y ya después pasa el día de lluvia entonces ya hay transporte para hacia la masada hacia allá entonces ¿cómo está comparando el salmista como alguien Yahshua lo dijo brotarán ríos de agua viva no la cara de palo que pones a veces brotarán ríos de agua viva aleluya de alegría de gozo amén viene Yahshua y si no hablo así el eterno me lo va a demandar amén amén versos 5 los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas versos 5 y 6 anótenlo amados la confianza en recibir la verajá la bendición la confianza en recibir la bendición la confianza en recibir la bendición si tu tienes que tener confianza de acuerdo aquí es sembrar significan dos cosas sembrar en lo físico y también sembrar en lo espiritual cosechar en lo físico cosechar en lo espiritual de acuerdo recuerden esto amados aquí en valga redundancia miren los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán a ver esto tiene mucha explicación la tierra descansó 70 años porque no la dejarán descansar y entonces el eterno dijo ahora descansará la tierra es así hacia afuera exiliados 70 años entonces eso 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 produjo que la tierra se pusiera dura anótalo no es como la tierra cuando ya está siendo trabajada constantemente necesitó mucho trabajo tenaz y duro y entonces hubo cosecha necesito mucho trabajo duro y tenaz duro y entonces hubo cosecha aleluya ahora es lo mismo dos mil años o más para la casa de Israel sin Torah entonces el trabajo ha sido muy duro gracias al eterno nos ha dado fuerza pero ya está la cosecha y ataques y ataques y ataques y críticas y difamaciones y ataques así fuera de acá Shadim háganse a un lado yo voy a seguir trabajando fuera fuera que no quiera Torah fuera y está la cosecha ahora te toca a ti es lo mismo la tierra no fue labrada no fue trabajada dos mil años y tanto para la casa de Israel ahora cuando dice aquí sembrar con lágrimas es anótenlo es el trabajo duro es el trabajo muy duro para que el Malhud avance aquí en la tierra para que el reino de Dios para que se entienda para los nuevecitos para que el reino de Logín avance aquí en la tierra ¿cuál es la obligación de todo roe de todo saquén anciano de todo encargado de obra de todos los hermanos ¿cuál es nuestra obligación? uno animar a la gente a que regrese a la don rápido porque el tiempo ya se acabó animar a la gente a que regrese a la don y dos que responda a la don en todo o sea la restauración debe ser total ¿de acuerdo? sí ahora la cosecha es gozosa aquí lo dice porque más volverá a venir con regocijo o sea gozoso la cosecha es gozosa ¿por qué? o sea una cosecha poquita si alguien siembra tres hectáreas si se le da media hectárea va a estar triste pero si alguien siembra tres hectáreas y se le dan las tres hectáreas esa persona va a estar feliz es un decir porque no siempre se da al 100% aunque el eterno dice que muchos llevarán fruto al 100 al 60 y al 30% pero no me estoy refiriendo a lo que menciona nuestro gran adon yash hamashiach sino que a la parábola del sembrador el sembrador salió a sembrar y cayó así y cayó así y muy poca cae en tierra fértil ¿sí? es así ahora la cosecha es gozosa cuando es una fiesta y vienen nuestros hermanos y vemos la cosecha de almas todos nos sentimos gozosos todos todos pero si vienen dos o tres algo está pasando esperamos muchos ahora esperamos muchos ahora porque vamos cualquiera que se esfuerza por trabajar y ve poca cosecha se frustra pero nosotros vamos a seguir adelante sabemos que mucha gente ha apostatado pero muchos están naciendo ¿de acuerdo? ¿de qué se trata aquí cuando dice sembrar y cosechar? difundir el mensaje del reino difundirlo difundirlo difundir la Torah difundir la Torah difundir la Torah la cosecha es aquellos que lo recibieron con fe y eso tú lo encuentras anota en las citas Mateo 13 verso 1 al 8 verso 18 y verso 23 y hasta aquí el Salmo 126 bendito es el abacadus se te ha ministrado amado amada que gila local y mundial se te ha ministrado se te ha ministrado mucho tal vez no lo suficiente pero si si se te ha ministrado de ti depende si te gozas o no y si valoras que el eterno te sacó de Egipto y de Roma toda gaba aleluya aleluya dice ahí vamos a ponernos deja tus cosas vamos a ponernos de pie dice la bendita Tanaj que volveríamos con risa y con jalel aleluya con risa y con jalel y con jalel Gracias por ver el video